Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este sábado 12 de agosto 2023. El Centro Nacional de Huracanes de Miami, de manera especial la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, ha actualizado su pronóstico, su previsión para la temporada ciclónica 2023 y está anticipando un aumento en cuanto a la proyección de tormentas y huracanes en el Atlántico, a pesar de que tenemos el fenómeno El Niño en el Océano Pacífico. La NOA prevé un incremento de hasta un 60% de probabilidades para que sea muy activa esta temporada ciclónica, esto por la anomalía que se ha desarrollado en los últimos meses en aguas del Atlántico, temperaturas muy calientes por encima de lo normal, tanto en el Atlántico Oriental como en el Atlántico Central, en la región del Caribe y también en el Golfo de México, así también al norte de República Dominicana y muy cerca de Bahamas, las temperaturas oceánicas son muy calurosas. En esta nueva proyección de ahora, de agosto, el Centro Nacional de Huracanes de Miami está anticipando la formación de entre 14 y 21 tormentas, entre 6 y 11 huracanes y entre 2 y 5 huracanes intensos superiores a categoría 3. El pronóstico anterior que habían realizado en mayo pasado estaban anticipando un 40% de probabilidad de que fuera una temporada intensa con entre 12 y 17 tormentas, entre 5 y 9 huracanes y entre 1 y 4 huracanes intensos superiores a categoría 3. Así que vemos un incremento en cuanto a la proyección de los meteorólogos de la NOA para esta temporada ciclónica, lo que falta de ella, ya que nos encontramos en el primer mes del período más activo de esta época de huracanes en el Atlántico. Y con esta proyección iniciamos el pronóstico para República Dominicana. Hemos tenido la llegada de una nube de polvo del Sahara. Desde ayer algunas partículas incidiendo en gran parte de la región del Caribe y por supuesto que también en nuestro país. Así que mucha atención porque de acuerdo al modelo de pronóstico griego esta nube podría extenderse por más de seis días en nuestra zona de pronóstico. Y vemos como en el transcurso de la mañana el firmamento se tornará brumoso en gran parte de República Dominicana. Esto por las mismas partículas de polvo del Sahara cubriendo ya la región del Caribe central. Y vemos como el firmamento se torna con escasas precipitaciones. Ligeros chubascos podrían desarrollarse hacia el noreste del país. Cerca del mediodía las condiciones seguirán dominadas por la nube de polvo del Sahara. A pesar de esto, algunos núcleos nubosos llegarán desde el Atlántico para aportar ligeros chubascos hacia el noreste del país. Veremos nubosidad también hacia el sur, sureste y hacia el este donde no se descartan algunas lluvias dispersas. Después del mediodía y al inicio de la tarde, además de la nube de polvo del Sahara, que todavía no será muy densa, tendremos la llegada de humedad marina y las temperaturas calientes estarán aportando la posibilidad de un incremento de los chubascos. De manera especial hacia el noreste, parte de la cordillera central, pero vemos que también hacia el sureste podrían desarrollarse algunas lluvias dispersas y algunos chubascos hacia el este del país. Al final de la tarde, tendremos en República Dominicana la entrada de más nubosidad desde el Atlántico y desde el Mar Caribe, pero mezclándose con las nubes o con las partículas del polvo del Sahara que se encuentran en el territorio nacional. Por la nubosidad y por las temperaturas calientes podrían desarrollarse algunos aguaceros hacia el suroeste, cordillera central, también hacia el sur, hacia el sureste con chubascos hacia el noreste y hacia el este del país. Y para la noche, el modelo sigue presentando en República Dominicana la posibilidad de algunos chubascos dispersos. Aguaceros con más frecuencia, sobre todo hacia la zona fronteriza y parte de la cordillera central, porque hacia esa zona no habrá tanto polvo del Sahara, pero para el sur, sureste y también hacia el noreste, se espera la producción de lluvias dispersas. Vemos cómo hacia la región norte, algunas comunidades podrían experimentar también algunas descargas eléctricas y posibilidad de algunas lluvias moderadas. Vamos a ver mañana qué presenta el panorama meteorológico en el país. Tendremos el tránsito de la onda tropical número 30 desplazándose en aguas del mar Caribe y es por eso que el panorama podría presentar un incremento del potencial de lluvias. Si no hubiera polvo del Sahara, las precipitaciones podrían ser más generalizadas, más intensas y más frecuentes. Recordemos que el polvo del Sahara disminuye el potencial de que se registren precipitaciones significativas. A pesar de esto, podrían desarrollarse algunos aguaceros hacia el sur, sureste y también hacia el noreste al final de la tarde y durante la noche. Hacia el suroeste, zona fronteriza y también cordillera central podrían desarrollarse algunas lluvias dispersas. Vemos cómo también hacia el este y hacia el norte, el firmamento se tornará brumoso, pero también con núcleos nubosos que podrían generar algunos chubascos aislados. Y el lunes, el panorama está presentando en nuestro país la posibilidad de que también en la tarde y durante la noche se desarrollen algunos núcleos nubosos. Esto por la nubosidad que estará llegando desde el Atlántico y los remanentes que dejará la onda tropical. Por eso se podrían desarrollar el sur, sureste, también hacia el noreste y parte de la cordillera central hacia el norte y noroeste la posibilidad sólo de chubascos aislados. Y para el martes, el panorama sigue presentando en República Dominicana el dominio de la nube de polvo del Sahara. Esta vez ya estará sobre nuestro país la parte más densa de esa nube de partículas, así dominando el panorama. A pesar de esto, una débil vaguada podría desarrollar algunos chubascos hacia el sureste, también hacia el este, hacia el sur, suroeste y la cordillera central. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 21 de la mañana se ocultará esta noche a las 7 y 9 p.m. Tendremos 12 horas con 48 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 2 y 56 de esta madrugada, se ocultará esta tarde a las 4 y 45 p.m. Está en fase menguante con 14 por ciento de su superficie visible iluminada. La temperatura mínima para hoy 24 grados Celsius. La máxima para esta tarde 32 grados con una sensación térmica de 42 grados Celsius. El contenido de humedad de 77 por ciento. Estas han sido las informaciones del tiempo. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás como estando unido, el futuro será mejor. A ritmo porque se duele, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre.